Este programa es una producción de M. Arte y Comunicación, junto a Televisión Regional. Biografías de acá. Declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. Decreto 670, 1 de marzo de 2012. Declarado de Interés Municipal. Decreto 36908, 1 de marzo de 2012. Año del Bicentenario de la Bandera. Adhiere. Círculo de la Prensa de Rosario y la Región. Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón en la ciudad. En la ciudad. Es solo un momento. Es una mirada y saber. ¿Cuál es el camino? Y así nada más. Hace solo un momento. Biografías de acá. Conducción. Darío Maruco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Biografías de acá. Este programa que quiere conocer más de las personas que invitamos, de los que ustedes conocen a nivel profesional. Pero nosotros queremos indagar en esa parte intimista de nuestras entrevistas para conocerlos más profundamente. Hoy estará con nosotros una actriz, Vanessa Esquilachi, quien es muy conocida, no solamente en nuestro medio aquí en la ciudad, sino que también ha hecho teatro en la calle Corrientes, en Buenos Aires. Se ha ganado el Estrella de Mar en Mar del Plata. Ya ha hecho varias temporadas. Para mí es una visita muy especial porque comenzamos juntos en esto de la televisión hace casi 20 años haciendo un programa de espectáculos donde hacía distintas imitaciones. Y nos acompañó en la fiesta del mes de diciembre, ustedes recordarán, haciendo la imitación de la señora Mirta Alegra. Hoy con nosotros en Biografías de acá, Vanessa Esquilachi. T.M. Arte y Comunicación te ofrece Curso de Oratoria y Lenguaje de los Gestos Dicta, Darío Maruco y un equipo de especialistas La comunicación es la herramienta que nos permite abrirnos camino Logre ser eficiente en el acto comunicativo Taller de Teatro para Jóvenes y Adultos Para lograr una mejor calidad en la comunicación escrita, te proponemos un taller de redacción Curso de maquillaje artístico, social y automaquillaje Curso de locución con talleres de radio Periodismo integral Para informes e inscripción 0341-156-414927 D.M. Arte y Comunicación Arroba Yajú.com.ar Revista Rosario, su historia y la región Solicítela en su kiosco amigo Todo lo que a usted le apasiona de nuestra ciudad Busquela pronto, porque se agota Escuela Rosarina de Shiatsu Directores El Orsa Winter El Centro Rosarino de Shiatsu Organiza mensualmente seminarios Dedicados a mejorar nuestra calidad de vida Y cuenta además con un espacio agradable en donde recibir Shiatsu de manera adecuada Con maestros del Shiatsu y profesionales capacitados Cortada Ricardone 58 155-714226 www.centro-desiatsu.com.ar www.centrodesiatsu.com.ar www.centrodesiatsu.com.ar Señor Director, ¿qué tal estoy? Bien dice usted, bien. ¿Saben por qué estoy bien? Tan bonito, tan buen mozo, primero porque la percha ya dice mucho y además porque me viste la gente de ¿qué tal? Lo vemos. Los pequeños detalles hacen la perfección. ¿Qué tal indumentaria masculina? Bien y como lo habíamos prometido, hoy estamos con una actriz de lujo, una amiga. Realmente tenerla frente de mí me produce un montón de recuerdos lindos y es un gustazo recibirte, Vanessa Esquilanchi. Bueno, un placer estar aquí. Que me hayas invitado porque esto de lo prometido es deuda y me lo habías prometido el año pasado y bueno, aquí estoy, así que muy feliz. Y realmente, como decía recién a la gente, es un gustazo porque entrevistar a alguien que si vos me permitís lo considero parte de mi amistad. Sí, porque hace muchísimos años que nos conocemos. Hicimos un programa de tele. Es verdad, Darío de Rosario. Darío de Rosario. Yo me fue en el, ya ni me ponía en el 95, 95. No, porque la gente empieza a sacar cuentas y... Yo tenía pelo, ya con eso. Darío de Rosario, sí. Y sí, habrá sido en el 98, una cosa así. Exactamente. Pasó un tiempo. Pasó un tiempo. Pero veo que los dos estamos mejor. Estamos mejor, viste. Con más reconocimiento, con más trabajo, haciendo lo que nos gusta y creo que eso es lo más importante. Y vos has crecido muchísimo. Sí, sobre todo para los costados. ¿Cómo? No. Pero antes de llegar a la parte profesional, me gustaría que me cuentes, porque el programa se llama Biografía de Acá, hoy la protagonista sos vos. Muy bien. Y queremos conocer un poquito a Vanessa desde chiquita. Desde chiquita. Bueno, en realidad mi carrera empezó a los 18, 19 años, haciendo taller independiente, taller de teatro. En ese momento como Darío Esquilacci, como actor transformista. Primero actor, después me volqué a ese transformismo porque era donde me sentía más identificada. Y luego pasaron los años, pasaba bajo el puente, pero yo ya no me sentía bien como transformista porque era como que tenía una felicidad de medio tiempo. Cuando tenía, cuando subía el escenario, cuando podía vestir de mujer, era como que me sentía plenamente realizada. Durante el día era un mutante, una cosa que me escondía de la gente, me sentía como individuo. Un individuo que no era feliz. Entonces, bueno, pero tuve que pasar mucha agua bajo el puente hasta que un día decidí pasar a ser Vanessa Esquilacci. El cambio de la gente, aunque la gente ya hoy más o menos tiene claro todo. El transformista tiene más que ver con lo artístico. Exactamente. Y tu decisión posterior tiene que ver más con tu... Un actitud de vida. Un actitud de vida. Exactamente. Y vos naciste como Darío. Exacto. O sea, en algún momento fuiste tocallo mío. Exacto. Hasta que los elegís de la ley lo seguimos siendo. Vamos a hablar de ese tema. Está bien. ¿Cómo era Darío de niño? ¿Cómo comportarme? Una persona muy... Yo soy una relación muy importante con tus padres. Sí, una persona muy feliz. Mis padres fueron padres mayores, me tuvieron de grandes. Pero eso no fue un impedimento para que mi padre tenga una buena relación con ellos. Incluso él fue el que me volcó el gusto por el arte. Me llevaba mucho a ver cine, teatro. Y eso fue lo que a mí me hizo... Bueno, y tenemos una familia de artistas. Mi primo trabaja en el periodista en el Diario La Capital. Claro, mi papá era jefe dibujando en el Diario La Capital. Todos tenemos así como una beta media así como artística. Y bueno, y después ya te digo. Y yo todas mis inquietudes las volcaba en el dibujo. En el dibujo de tablero, como quien dice, ¿no? Dibujaba muchísimo, muchos cómics, mucha pintura. Pero ahí volcaba todas esas inquietudes, todas esas preguntas. Era como una terapia. Pero yo en un momento que no me alcanzó. Y como dicen, lo que hoy se calla, mañana se grita. Entonces, yo quería mucho estudiar teatro. Tenía muchas ganas, pero una persona muy tímida. Pero muy tímida. Entonces, no, decía, no, no me animo. Y un día, bueno, pudo más las ganas y me animé. Y ahí me cambió un poco la vida porque conocí gente bohemia, gente con otro tipo de sensibilidad. Tengamos en cuenta que estamos hablando de nuestra adolescencia, o la mía en particular, en la década del 80. Que no es lo mismo. La década más linda. La más linda, pero para algunas cosas tenía que pasar mucho abajo el puente todavía. Porque no se hablaba con tanta libertad. No era que ahora es que tenéis baja información. Entonces, vos googleás y bueno, te contestás cualquier pregunta. Antes, sinceramente, vos te llevabas, porque te decías la gente, los amigos mayores, y siempre la información quizás era mal dada o deformada. Entonces, a mí eso te cerraba mucho. Qué sé yo, por ahí cambiaron tanto las cosas. Por ahí lo que no tenías la información, lo tenías en seguridad. Ahora tenés información, pero tenés inseguridad, no podés caminar tranquila por la calle. O sea que el mundo como que siempre va medianamente equilibrado. Y bueno, ya te digo, y así fue transcurriendo mi infancia. Y después, bueno, llegó la adolescencia, pero aislada, un poco aislada. Eso lo que te iba a preguntar. Porque vos no llegaste a ser Vanessa. Un día no dijiste, hoy me levanto y soy Vanessa. No, yo creo que no. Es un proceso que empieza desde muy niño. Y bueno, ¿y cómo era? No, lo que pasa es que cuando vos sos chico, sentí como que el mundo es al revés de lo que vos querés. Porque en realidad, si vos decís, bueno, yo me quiero vestir de nena. No es normal. No está bien. ¿Y vos de chico ya se venía? Sí, porque yo me acuerdo que vi en una casa que vivía mi abuela ahí. Y después ya no vivía, se fue a otro lado. Y me acuerdo, siempre recuerdo una habitación con ropas de ella. Y yo durante la hora de la cierta siempre me iba a empezar a encerrar y me vestía con la ropa de ella. Y jugaba, y hacía personajes delante del espejo. Era como que, era como una forma de decir que en un futuro algo tenía que ver mi vida con eso que encerraba en esa habitación. Y te hablo cuando tenía 8, 9 años, 10 años. Después lo dejé por completo. Todo eso. Porque después de más la represión, incluso la misma represión que hizo hasta tu padre o la sociedad de, bueno, eso no se hace, ojo. ¿No? ¿Y Vanessa? Sí. Si tuviese que tomar un café con Darío, Vanessa Esquilache con Darío Esquilache, ¿qué cosas le preguntaría a Darío? ¿Estás enojada con Darío? Darío, ¿qué te preguntarías? Y sí, quizás sí. Yo... Darío no... Si Vanessa... Yo ahora sí entiendo. Si Vanessa le tuviese que preguntar a Darío es por qué la dejó tanto tiempo guardada. ¿Por qué? No, 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 no. Yo siempre creo que algo que juzgo en mi persona y en los demás. Es que en la vida hay que ser jugado. No es fácil ser jugado. Pero yo creo que el ser humano tiene que ser jugado. Ya sea en su vida, en lo laboral, en lo romántico, en el amor. Porque si una persona no se juega, no, no. Se pierde un montón de oportunidades. Alguien dice, ay, yo espero que me llegue la oportunidad. Eso es mentira. Las oportunidades siempre están. Si no tomás bola, tomás otra. ¿Y en esa época de transformista como Darío Esquilache, sentías que Darío te daba ese recreo para que pueda un ratito venir Vanessa? No, el recreo era como que se sobreponía al deseo, a algo permitido. Es el deseo que es más fuerte que vos. Entonces yo todo empezó, en realidad, yo hacia mi vida normalmente, desde Arsindo Jobs como transformista. Y un día fui a un dual en Santa Fe y me dijeron, después de hacer el espectáculo no estoy desvista. La gente aquí le gusta mantener la fantasía del transformista vestido de mujer. ¿What? Y así fue. Entonces yo me quedé en el lugar y realmente vi que era como que se acercaban. Yo me sentía de otra manera, era como un renacimiento. Y entonces era como que se me acercaban los hombres y eso me parecía que se me erizaba la piel, me miraban de otra forma. O sea que de un patito feo había pasado a ser, ¿no es cierto? Era como el cuento de Cenicienta. Y ahí como que me hizo un clic la cabeza. Yo en ese momento ya tenía 25 años. Igualmente tenía que pasar mucho abajo del puente para que yo me animase a hacer Vanessa Esquilache. Eso tenía como una cosa, como un permitido, ¿entendés? ¿Nos padres tenían mucho que ver en que Vanessa no pudiera llegar a...? Mis padres tenían que ver en el sentido que ellos tenían mucho respeto y mucho cariño. Ellos se han tenido gente mayor. Entonces no, yo no me atrevía a... No sé si ellos estuviesen vivos, hoy estarías hablando con Vanessa Esquilache. No lo sé. ¿Ellos no conocieron a Vanessa Esquilache? Conocieron en parte, sí. Porque dicen que siempre los padres saben más, las madres siempre saben que le pasa a un hijo. Mi mamá, cuando falleció a mi padre, ya estaba enferma de Alzheimer. Y estaba, o sea, media perdida, iba y venía su enfermedad, pero me veía todo el tiempo ya vestida de mujer. Y jamás me preguntaba una persona, yo siempre, ¿qué enfermedad tan extraña? Una enfermedad que estaba, se perdía, siempre me reconoció, incluso tenía esas contradicciones. Es decir, por ejemplo, te decía, hijo, qué linda que estás. Ese tipo de cosas. Entonces, no sé. La vida es como se va dando. ¿Y la verdad es que te reconcilia saber que tu mamá se pudo ir sabiendo que era mamá de Vanessa también? Sí, sí, sí. Yo estoy muy tranquila con mis padres. Tengo una gran tranquilidad porque yo creo que soy el legado de lo que ellos hubiesen querido que fuera. Ellos lo que querían básicamente era que un hijo o una hija, feliz. No querían a alguien de ellos y no me podían verme llorar. De por sí no soy una persona llora con facilidad. Lloro cuando tengo mucho dolor. Entonces, lo que ellos no querían era una persona que sufría. Mi padre sí sabía que yo sufría por mi condición y él sufría más que yo. Entonces, yo quizá no tomaba esa decisión en ese momento porque esto va a traer más sufrimiento todavía. Y no lo hacía. Pero fue al revés porque cuando yo tomé esta decisión fue como una liberación. Porque llegó un momento que era como que me disfrazaba de Darío. No de Vanessa. ¿Me explico la...? Sí, 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 sí. Entonces, cuando pasó eso es como que hay una liberación. Y en el barrio donde había vivido 25 años que me habían visto llegar de adolescente lo tomaron como algo natural. Entonces, quiere decir que a veces los problemas son más de uno que de los demás. Exacto. Porque lo que vos ves en vos hoy la gente capaz que lo vio toda la vida... Esa es la gente que acompañó en ese proceso mucho más. Sí, eso le viene mucho que ver. Mucho que ver. TM Arte y Comunicación te ofrece curso de oratoria y lenguaje de los gestos. Dicta, Darío Maruco y un equipo de especialistas. La comunicación es la herramienta que nos permite abrirnos camino. Logre ser eficiente en el acto comunicativo. Taller de teatro para jóvenes y adultos. Para lograr una mejor calidad en la comunicación escrita te proponemos un taller de redacción. Curso de maquillaje artístico, social y automaquillaje. Curso de locución con talleres de radio. Periodismo integral. Para informes e inscripción 0341-156-414927 DM Arte y Comunicación arroba yahoo.com.ar Revista Rosario. Su historia y la región. Solicítela en su kiosco amigo. Todo lo que a usted le apasiona de nuestra ciudad. Búsquela pronto porque se agota. Los pequeños detalles hacen la perfección. ¿Qué tal indumentaria masculina? La felicidad es nuestra propia naturaleza y no algo que tengamos que ganar. Nuestro centro de yoga Isiatsu te ofrece prácticas de power, float, deportivo, artístico, yoga para niños, holístico e integral y yoga terapia. También profesorados con certificación nacional e internacional. asocsantafeyoga.blogspot.com.ar Cortada Ricardone 58 437 3540 ¡Salo! ¡Gracias! ¿Cómo puede hacer para comunicarse con Biografías de Acá? Para comunicarte con nosotros, 156-414-927. Bien, ese es el teléfono y ahora necesitaría el correo electrónico. ¿Puede ser? Biografías de Acá, arroba, yajú.com.ar. Bien, muchísimas gracias. Ahí el locutor ya les dijo la forma que tenemos de comunicarnos. No lo dude, que haya unida y vuelta entre ustedes y nosotros. ¿Y Vanessa Estrella tiene mucho que ver para que también sea aceptada? Porque también eso, muchas veces, la gente que dice, bueno, es alguien que de alguna manera ha triunfado. Yo pienso que tiene una gran parte. ¿Y eso también? Sí, totalmente. La travesti hoy por ahí, se dice, y eso se lo digo a los televidentes, se dice la travesti. No se dice el travesti porque, si no es sexo masculino. Y si estamos luchando por un cambio de sexualidad, es la travesti. Lo explico porque yo tampoco lo sabía. Pensé que era una cuestión de coquetería, nada más, no, pero una cuestión de que tiene que ser así. Sí, entonces, si no, ¿por qué te vas a cambiar el nombre? Se va a decir, no, él. Pero, discúlpame, hay que decir como las viejas se me fue a preguntar. Sí, te hablas sobre el artículo. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Te salió la misma. Sí. No estábamos hablando de que vos le explicabas a los televidentes lo importante que es respetar el artículo. Sí, no, es fundamental eso porque, si no, es como que no tiene sentido toda esta lucha que se está haciendo. Pero lo que yo estaba diciendo es que, sí, de hecho mi trabajo me dio un pasaporte a muchos lugares en la sociedad. Ah, pero es Quilachi. Ah, claro. Yo antes, me acuerdo, venía al centro a comprar algo, cuando, ahora soy un poco reconocida, tampoco es que me piden autógrafos por la calle, se me abalanza la gente. Pero ya te conocen, como que ponías un derecho de piso. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Dónde te podemos ir? A ver, antes hemos entrado a un negocio, 15 años atrás. ¿Qué necesitas? Dejaban a la gente y te tendían a vos porque para sacarte más rápido del negocio. Igual yo pienso que esto es una lucha que tiene que ser hace de a dos. Porque también, yo a veces salgo a caminar por la calle o vengo a hacer lo que tengo que hacer como en este momento, hacer la nota. Y no hay travestis en la calle. O sea, no hay nada peor que autodiscriminarse. Eso es lo peor que se puede hacer, marginarse. ¿Y dónde estás tú? No sé, no sé, no sé por qué no. Yo digo que las travestis nos vamos a un banco, las travestis nos vamos al supermercado. Yo en ese sentido, no me siento la privilegiada, me siento una luchadora. Yo un día llegué a un momento, yo te he hablado a mí, los cambios los hice a partir del dolor. El dolor de la pérdida de mis padres, que era lo más importante que yo tenía. Entonces dije, ah, bueno, si la vida te genera tanto dolor, si yo le doy un dolor a las más, bueno, estamos conversados. Porque yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Porque la vida te demuestra que la vida es hoy. Yo estaba haciendo esta nota, es todo maravilloso. Pero ¿sabes qué va a pasar mañana? Entonces, ¿por qué privarnos de hacer esta nota, de decir lo que quiero decir o de hacer lo que quiero hacer? Obviamente, sin tratar de molestar a los demás. Y por eso a partir de ahí empecé a vivir mi vida tal.